Ok, buenos días a todos. Buenas tardes, buenas noches. Encantado de estar aquí. Vamos a dar comienzo a la sesión de oportunidades y desafíos para apoyar el marco del POST 2020 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina desde la lista roja de ecosistemas de la UICN. La sesión va a ser enteramente en castellano con un pequeño video introductorio en inglés. Bienvenidos a todos. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Vamos a empezar una sesión. Esta sesión va a estar en total en español excepto el primer video introductorio de aproximadamente 5 minutos. Entonces, vamos a proseguir en castellano. En primer lugar, con cualquiera duda, aclaración, sugerencia o pregunta, no duden en indicarlo en el chat que está disponible a tal efecto. Quería informarles que esta sesión está siendo grabada y la utilizaremos más adelante si alguien tiene algún inconveniente que lo haga notar. Vamos a proceder entonces con la sesión que estará estructurada con un primer video introductorio de 5 minutos. Y a continuación daremos paso a dos rondas de preguntas con el panel que voy a proceder a presentar inmediatamente. Comienzo por presentarme. Mi nombre es Marcos Valderrábano. Soy el responsable del programa de la lista roja de ecosistemas en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en Suiza. Y tengo el honor de contar conmigo hoy con un panel fantástico para poder discutir este tema del reto de la lista roja de ecosistemas y cómo podemos utilizar esta herramienta de cara a contribuir hacia el post-2020 y el desarrollo de los objetivos del milenio, de desarrollo sostenible. Hoy conmigo aquí tenemos, disculpen, aquí efectivamente, tenemos en primer lugar un video introductorio de Emily Nicholson que es el co-lider del grupo temático de la lista roja de ecosistemas en la Universidad de Deakin en Australia. Y a continuación, presentes en el panel con nosotros aquí, están José Rafael Ferrer París, que es investigador senior en el Centro de Ecosistemas en la Universidad de New South Wales en Australia y que ha estado coordinando la evaluación de la lista roja de ecosistemas de los bosques de América y el proceso de mapeo de los grupos funcionales dentro de la tipología mundial de ecosistemas de la UICN. Contaremos también con Marín Desedes, que es profesor en la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil, especialista en ecología marina y costera y que ha liderado la evaluación de la lista roja de ecosistemas de las nuevas costeras en el Atlántico Sur en una zona que comprende por lo menos tres países, entre Brasil, Paraguay y Argentina. Como un ejemplo bastante significativo de la utilización de la lista roja de ecosistemas a través de varios países desde un punto de vista regional y plurinacional. Continuamos también con nosotros a Carolina de Lama Márquez, que es bióloga, consultora, representante de la iniciativa Map Biomas y del Jardín Botánico del Río de Janeiro en Brasil, que ha estado involucrada en diferentes iniciativas, incluyendo la utilización de la lista roja de ecosistemas en el sector público en Brasil y ha estado involucrada en distintas organizaciones internacionales y nos podrá contar su experiencia desde ese punto de vista. Y por último tenemos a Andrés Eter, también profesor emérito de la Universidad Javeriana, profesor de ecología y que ha estado involucrado liderando la lista roja de ecosistemas terrestres de Colombia y que también nos contará desde este punto de vista. Entonces, no quiero insistir más en el panel, tendremos más oportunidad de discutir con ellos a continuación. Vamos a comenzar con la presentación del vídeo que Emily Nicholson, la co-directora del grupo temático de lista roja de ecosistemas, nos ha preparado y ya está basada en la Universidad de Beckham, en Melbourne, y ahora mismo estamos en mitad de la noche, nos ha dejado este vídeo grabado. Pueden ustedes seguir los subtítulos en castellano, en español, que estarán debajo del vídeo, puesto que el vídeo va a ser todo enteramente en inglés. Hello and thank you for the opportunity to speak with you today. My name is Emily Nicholson, I'm from Deakin University in Australia and I co-lead the IUCN Red List of Ecosystems thematic group in the Commission on Ecosystem Management. Today I'd like to give you a brief introduction to the IUCN Red List of Ecosystems and its roles in implementing the UN Sustainable Development Goals and the Post-2020 Global Biodiversity Framework. Ecosystems are fundamental to achieving global goals like the UN Sustainable Development Goals and the Post-2020 Global Biodiversity Framework of the Convention on Biological Diversity. They underpin multiple SDGs, especially Goals 14 and 15, but also Goal 6 on water. They're also the foundation for Goals A and B of the Post-2020 Global Biodiversity Framework. The IUCN Red List of Ecosystems has several roles in achieving the SDGs and the Post-2020 Framework Goals, including assessing the state of biodiversity, providing indicators of progress, supporting implementation of targets through national planning processes and providing key data for natural capital accounting. And here I'm referring mainly to natural ecosystems rather than anthropogenic ecosystems such as agricultural, urban or other production systems. But first, what is the Red List of Ecosystems? The Red List of Ecosystems was adopted by IUCN in 2014 as the global standard for ecosystem risk assessment and is applicable to all ecosystem types across land and sea. And please explore the website for the IUCN Global Ecosystem Typology, shown here in red, which was developed by the Red List of Ecosystems team and describes Earth's ecosystems. Red List assessments identify which ecosystems are most threatened. They also provide a wealth of underlying data, including ecosystem maps, descriptions, and information on trends and extent and ecosystem integrity and degradation. The Red List uses five criteria to assess the relative risk of ecosystem collapse, similar to the way that the Red List of Threatened Species assesses species extinction risk. The criteria in the circle address different symptoms of ecosystem loss through changing area on the left and integrity on the right. The criteria place ecosystems in familiar risk categories. This map shows the current availability of ecosystem assessments using the Red List of Ecosystems protocol, with pink and red showing completed assessments and yellow those underway. Assessments can be done for selected ecosystems or for all ecosystem types in an area and at a range of spatial scales from local or national assessments to regional or global assessments. Our team has developed three indicators using Red List of Ecosystems data. The Red List Index for Ecosystems has been recommended as a headline indicator for the post-2020 Global Biodiversity Framework and it summarises global or national trends in risk status, integrating data on ecosystem area and integrity. But we also have indicators for summarising change in the area of ecosystems or change in integrity. These can be presented as snapshots in maps, showing hotspots of risk, for example, here of the Forests of the Americas, but also in time series or forward projections where these data are available. When we tested the indicators, we found them to be responsive to threats and to changes in both area and integrity. Red List assessments can also integrate and use other biodiversity indicators and data sets. For example, coral reef assessments have integrated SDG indicators on live coral cover and sea surface temperature. Red List assessments of forest ecosystems use Global Forest Watchers data on tree cover loss, along with other biodiversity indicators. And this extends the use of these other biodiversity indicators and places them in a larger context of ecosystem loss and recovery. Finally, the Red List of Ecosystems can go beyond just monitoring our progress towards goals. It can help us to plan and act to achieve the goals and reverse biodiversity loss. Through the wealth of spatial and trend data, Red List assessments can support conservation planning, protected area design, restoration planning, and ecosystem management, with examples of these applications in Colombia, South Africa, and other countries around the world. You'll hear more about these today. Thank you again for the opportunity to give you a whirlwind tour of the Red List of Ecosystems. Please explore our website and the ecosystems of the world and enjoy the rest of this session on the Red List of Ecosystems in Latin America, which has been at the forefront of progress and innovation for the Red List over the last decade. Thank you. Thank you. Hello. Espero que se haya comprendido. Que no haya habido problemas técnicos de transmisión. Muchísimas gracias, Emily Nicholson, por haber enviado el vídeo. Ya no está ahora con nosotros en el panel, puesto que la diferencia horaria es bastante aguda. Pero le agradecemos que nos haya preparado y enviado el vídeo expresamente para esta sesión. Espero que esta pequeña introducción haya servido para dar una pequeña pincelada sobre en qué consiste la metodología y permita así dar paso a nuestros panelistas a los que les vamos a plantear algunas preguntas un poco más prácticas, en definitiva, sobre la aplicación de la metodología en sí mismo. En cualquier caso, no duden en indicar si tienen alguna pregunta o alguna clarificación sobre el vídeo en el chat y al final de la ronda de preguntas al panel dedicaremos a responder en la medida de lo posible las preguntas del chat. Disculpen, veo que tenía el vídeo detenido. Volvemos a encender el vídeo. Decía que vamos a retomar entonces la ronda de preguntas con el panel para intentar poner un punto más de operatividad, es decir, de qué estamos hablando cuando hablamos de aplicar la lista roja de ecosistemas en concreto. Entonces, tal vez mi primera pregunta sería para Carolina de Lama Márquez, puesto que tal y como ha mencionado Emilie en la introducción, las evaluaciones de lista roja requieren, en definitiva, datos para ser aplicadas y puesto que la evaluación de datos para poder evaluar pues la extensión, la integridad, la evaluación de las funciones de los ecosistemas. Desde su experiencia, ¿qué ventajas suponen utilizar bases de datos globales estándares frente a usar datos nacionales o locales? ¿Tiene usted algún consejo sobre la metodología y los datos a utilizar en las evaluaciones de lista roja de ecosistemas que pueda ser útil para la audiencia? Le paso el micro, Carolina. Gracias, Marcos. Buenas tardes a todos y a todas. Ya les pido disculpas por mi portuñol, pero dale, vamos. Y gracias también a Irene, Naomi y a todos los involucrados en la realización de este evento, de este panel. Súper interesante. Entonces, la lista roja de ecosistemas se presenta con una característica muy fundamental, que es la estandarización del método de evaluación que permite aplicarlo a diferentes escalas y también que estas aplicaciones puedan ser comparadas e integradas. Entonces, en el abordaje de la lista roja se sugiere, se construye una mirada de que las evaluaciones pueden ser desde top down, sino desde una mirada global con base de datos globales y más amplias y también evaluaciones bottom-up con datos locales y realidades más nacionales y locales. Eso es súper importante para tener un abordaje completo para reflejar la realidad de la dinámica ecológica de los ecosistemas. Sí, y muy importante esta mirada global para tener una capacidad de comunicación entre países, de comparación y de entendimiento de procesos globales y también a nivel local para tener datos más detallados y traer la información un poco más con la calidad de aplicación en políticas locales. Pero además de las bases de datos, es importante llamar la atención sobre la necesidad de contar con expertos de diferentes áreas del conocimiento involucrados en el proceso de evaluación. Eso es súper importante porque la presencia de especialistas es fundamental para que podamos aplicar el mayor número de criterios y con la mayor profundidad posible. Porque durante la evaluación utilizamos no solamente la distribución del ecosistema para su evaluación, pero también entendimientos sobre sus amenazas, sus procesos de degradación, sus factores bióticos. Por lo tanto, la presencia de expertos es fundamental para la construcción de todo el modelo conceptual que basea la evaluación y la definición de los indicadores que se van a utilizar en el análisis. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Y tienes un portuñol envidiable. Se entiende perfectamente una necesidad científica. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta va dirigida a Andrés Eter, que viene más un poco a intentar clarificar específicamente al nivel nacional, es decir, de estas diferentes escalas a las que se puede aplicar la lista roja de ecosistemas, ¿cuáles son, en su opinión, las principales ventajas y oportunidades cuando la lista roja de ecosistemas se aplica a nivel nacional? ¿Tiene usted algún consejo que dar en vista de la experiencia ganada con la evaluación de los ecosistemas terrestres en Colombia? Muchas gracias, Marcos. Gracias, Irene, Naomi y a todos mis colegas del panel. Y saludos a todos los oyentes que nos están viendo en este momento. Sí, Marcos, yo creo que, es decir, obviamente, digamos, una ventaja de un análisis a nivel nacional es que asegura, de alguna manera, una aplicación metodológica e informática más homogénea para un país, ¿sí? Y a la vez permite, digamos, desarrollar un análisis comparativo de riesgo de todos los ecosistemas de un país. Entonces, es un poco una ventaja de decirlo. Pero entonces, como cualquier herramienta que tiene aplicaciones en planificación territorial, que es un poco el objeto de esta herramienta y de la información que genera, pues una visión nacional es muy importante. Una visión nacional permite que tomadores de decisión, por ejemplo, puedan realmente identificar áreas de interés donde confluyen las alarmas de riesgo ecológico y su relación con las áreas de ejecución. Por ejemplo, de proyectos que están ya en ejecución o de proyectos potenciales. Nosotros, por ejemplo, aquí les comparto aquí una imagen. En el caso colombiano, tenemos una herramienta que se llama Tremartus, que está ya en la versión 3.0, que está alojada en el Ministerio del Medio Ambiente. Es una herramienta que fue, digamos, informática desarrollada por Conservación Internacional junto con el Ministerio del Medio Ambiente aquí, y que permite que cualquier, digamos, entidad, ya sea pública o privada, pueda analizar potenciales impactos de algún proyecto de infraestructura o de algún tipo, digamos, de afectación ambiental, desplegarla sobre el mapa y tener un poco una idea qué tipo de afectaciones puede tener en este caso, por ejemplo, sobre ecosistemas en riesgo. Entonces, eso es muy importante. Otro aspecto importante, yo creo, para a nivel nacional, también es que tanto gobernadores, gobernantes, tomadores de decisión regionales, como en nuestro caso corporaciones ambientales regionales, o en los municipios mismos, pues una visión nacional les provee un poquito un contexto para poder establecer coordinación con sus pares territoriales. Recordemos, pues, que una visión, digamos, ambiental en entes territoriales aislados, pues, puede generar muchos problemas. Necesitamos mucha coordinación. Otro aspecto es que, obviamente, como la gestión ambiental y tanto la conservación como la restauración dependen de presupuestos comúnmente muy escasos, sí, con necesidades variables en diferentes áreas de un país, es importante, digamos, que la coordinación de acciones entre el gobierno central y el local sean efectivas, ¿sí? para que se puedan aplicar estos recursos en diferentes casos. Otro, yo creo que otro aspecto importante, eso lo mencionaba Carolina hace un momento, la oportunidad, digamos, de un análisis, que ofrece un análisis nacional, es también que permite hablar con sus vecinos, ¿sí? Con los países vecinos. Sabemos que hoy en día, digamos, una visión ambiental puramente nacional también pierde, en cierto sentido, muchas oportunidades, digamos, de llevar una agenda ya como la de Naciones Unidas, una agenda realmente global. Entonces, eso nos permite, sobre todo en conservación y restauración de ecosistemas estratégicos, binacionales o trinacionales, o como sea, y también sinergizar mucho más estas acciones. Sin embargo, vamos aquí, y ya para terminar, digamos, hay unos retos en la construcción de análisis nacional adecuado, y es que repere realmente la disponibilidad de bases de datos geográficos de cubrimiento nacional, que deben ser homogéneos, ¿sí? para que se puedan aplicar de una manera homogénea, tanto en cobertura como en calidad. Y esto, pues, es un reto importante porque nosotros, de hecho, tuvimos un poco en algunas partes ese problema, no siempre están dadas estas condiciones. Otro aspecto importante que mencionaba también Emily Nicholson es en su presentación inicial, es que realmente necesitamos para este tipo de información una serie de información con series históricas, porque nosotros necesitamos entender también cómo se ha configurado ese riesgo históricamente, ¿sí? El riesgo no es una cuestión de hoy, sino que viene de una transformación acumulada, inclusive hacia el futuro, digamos, incorporando proyecciones de cambio climático. Y ya para cerrar, pues, lo único es que una aproximación nacional, pues, requiere también de tener aplicaciones y pronto a nivel más detallados locales o regionales, porque necesitamos tener la posibilidad realmente de guiar efectivamente proyectos específicos en áreas más pequeñas, donde un enfoque nacional, pues, a veces se queda un poco corto. Entonces, de todo modo, yo creo que ahí lo importante resaltear, yo diría que nacional, pues, es un ámbito muy importante para la planificación, pero necesariamente, como en toda la problemática ambiental, necesitamos una aproximación, digamos, de múltiples escalas que nos permita, digamos, entender, porque hay muchas cosas que solamente podemos entender a una escala y no a otra, ¿sí? Bueno, eso sería, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Este último comentario sobre las diferentes escalas me parece tremendamente pertinente para poder abrir ahora la siguiente pregunta, que me gustaría hacerle a Marínez de la Unidad Federal de Santa Catarina, sobre, un poco, reflejando sobre algún consejo de cara a cuando las evaluaciones de ecosistemas tienen una escala plurinacional, es decir, sobrepasamos esta escala de país y en base a la experiencia de la evaluación de la lista roja de ecosistemas, de las dunas del Atlántico Sur, ¿cuál es su opinión, Marínez, sobre las principales ventajas y oportunidades de la aplicación de la lista roja de ecosistemas a este nivel plurinacional? Le paso el micro. Ok, vale. Gracias, Marcos. Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación, por estar aquí, por la organización de este panel. Y, bueno, buenas tardes a todos y todas. Marcos, te pido que me ponga el mapa del área para que la gente lo pueda ver, que hemos trabajado en una escala plurinacional con, de sur de Brasil, Uruguay y Argentina. Bueno, creo que muchas de las cosas de las potencialidades, de las oportunidades de trabajar con la lista roja a nivel nacional, lo ha comentado Andrés hace poco. Y, bueno, lo que lo puedo comentar aquí es que hemos tenido esta oportunidad de trabajar con los tres países, pero hay algunas cosas que hay que llevar en cuenta, como, por ejemplo, tener un ecosistema que se presente en todos los, en los tres países, ¿no? Para poder trabajar con el mismo ecosistema en, en esta evaluación. Pero es muy interesante ver que, que, que cuando se hace una, una evaluación, y eso ha comentado Andrés también, cuando se hace una evaluación, dependiendo de la escala, puedes tener una respuesta diferente, eh, del, del riesgo, ¿no? Que está este ecosistema. Entonces, aquí trabajamos en un área de más de 5.000 kilómetros cuadrados, de la latitud de 28 a 39 sur, que va desde Santa Catarina, de la mitad, más o menos, del sur del estado de Santa Catarina, hasta, eh, Valle Blanca, en, en Argentina. Y, bueno, y hemos utilizado un, un mapeo de un para 100.000, por, por, por el tamaño, ¿no? Por la escala de los tres países. Eh, una de, uno de los, esto es un avantaje de tener una, una evaluación regional, porque los ecosistemas no conocen a fronteras, ¿no? No conocen nuestras fronteras políticas. Entonces, están todos conectados. Eh, pero por, por otro lado, tenemos algunos, algunos retos, que es, que es tener, eh, los datos que se pueden ser, que pueden ser compatibles para análisis, ¿no? Porque tenemos países diferentes, con bancos de datos diferentes, con, ah, leyes y regulaciones diferentes sobre los mismos ecosistemas. Entonces, eh, hemos decidido, para esto, si me puedes pasar a otro mar. A ver si está ahí. Eso, aquí es solo un ejemplo, por ejemplo, en, en este de 85-2000, en el sur de Santa Catarina, se puede ver en, en la izquierda, en rojo, eh, lo que tenemos de dunas, y la derecha, que se hace, ha perdido bastante, eh, de la duna, ¿no? Y aquí abajo, o los ejemplos de, de, de los impactos que se ofre esas dunas, de urbanización, o de, de, de corte, de la, de la vegetación, o cuando se planta, eh, vegetación exótica. Y si me pasa el próximo marco, podemos ver, eh, más o menos, el resultado, que no voy a hablar de todo, pero hemos hecho, hemos visto que dependiendo de la escala, teníamos respuestas diferentes. Hemos decidido a, a dividir la, nuestra área de estudio en cuatro áreas, eh, en cuatro sectores, ¿no? Sector uno, que es Santa Catarina, el Rio Grande del Sur, sector dos, Uruguay tres, y Argentina cuatro. Y pues se puede ver aquí por esa tabla, que, eh, que se, se le vamos en cuenta, en cuenta, perdona, el, la evaluación regional, vamos a tener un resultado, que no demuestra riesgo de las dunas, porque tiene, tienes una media de, 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 de preservación, de conservación de estos ecosistemas dunales. Pero, se va, sector por sector, tenemos respuestas diferentes. Aquí le apunto, Santa Catarina, por ejemplo, que es donde estoy, y que se sabe que, al final, tenemos un resultado como vulnerable, ¿no? Que está en riesgo. Eh, incluso tenemos de vulnerable a, a riesgo más alto, ¿no? Que en dangers. Entonces, tenemos diferentes respuestas. Eso me lleva la atención, la, la necesidad de tener escabas diferentes, muchas veces para analizar, y dependiendo de la respuesta que tenemos, dependiendo, dependiendo de la gestión que vamos a tener en este, en este ambiente. ¿Sí? Estupendo, muchísimas gracias. Gracias, Marco. Muy interesante. Visión de conjunto, pero respuesta local, con un análisis específico de cada, de cada sector, parece muy interesante. Y eso nos lleva, ahora, al cuarto panelista, José Ferrer, al que me gustaría preguntar sobre, eh, ventajas, oportunidades, cuando la lista roja de los sistemas es aplicada a un nivel regional más vasto, específicamente, eh, aprovechar de la experiencia, de la evaluación, eh, de la lista roja de los sistemas aplicada a los bosques de las Américas, que sé que has estado coordinando, y si tienes alguna reflexión, qué hacer sobre la aplicación de la lista roja de los sistemas aplicada a, a este nivel regional más amplio. te paso el micro, José Rafael Ferrer. Bueno, muchas gracias, Marcos, y muchas gracias a los organizadores, y, bueno, a todas las personas presentes por su tiempo, para, eh, de venir aquí a escucharnos. sí, bueno, el, eh, el, yo estuve involucrado en el, o estuve liderando la evaluación de los bosques de las Américas a nivel continental, eh, y fue una, fue una experiencia donde, eh, lo que tratamos de hacer es tomar esas bases de datos globales, datos que estuvieran disponibles a, a nivel global, y tratar de, eh, construir algunos análisis que fueran suficientemente flexibles y robustos para evaluar el estado de cada una de las unidades, eh, en las que estábamos dividiendo esos bosques, a nivel continental. Entonces, para, para lograr hacer esto teníamos, eh, una limitación que era precisamente necesitábamos trabajar con datos que estuvieran disponibles a esa escala. Eh, eso tiene unas ventajas y desventajas, o sea, una de las ventajas es que, bueno, tienes una cobertura más amplia, tienes un, 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 un sistema de clasificación relativamente homogéneo que te permite comparar las unidades desde, desde el norte de Estados Unidos o Canadá hasta el sur de Argentina o las zonas tropicales, etcétera. Eh, y, y también tratar de utilizar indicadores que fueran igualmente aplicables para todas esas unidades. la desventaja, por supuesto, es que el, eh, al tomar una, una visión global del problema, hay algunos detalles regionales que no puedes incorporar o que no puedes, eh, tomar en cuenta, ¿no? Y, eh, como el, han hablado los panelistas antes, antes de mí, sobre todo Andrés, con el caso de Colombia, eh, en algunos países existen datos más apropiados, más detallados, mucha más información sobre los ecosistemas, y claro, parte de esa información, eh, se pierde o se, o se ignora en, en los análisis regionales porque no estás incorporando ese nivel de detalle, ¿no? Sin embargo, para otros países es ventajoso porque hay varios países que no tienen todavía desarrollada esa estructura, esa infraestructura, o esa, eh, las bases de datos y, y tal vez la, la experticia necesaria para trabajar con esos datos. Entonces, claro, para esos países puede ser un aporte o un punto de partida estas evaluaciones continentales para saber qué es lo que está ocurriendo en esos sitios y ponerlo en el contexto de los demás países, ¿no? De los países vecinos. El, entonces, bueno, yo diría que una, una de las ventajas de, o, de mi experiencia en este análisis fue la oportunidad de desarrollar métodos que fueran robustos y flexibles, de, de explorar diferentes, eh, bases de datos que pueden ser aplicadas y yo creo que todo eso puede, todo eso que desarrollamos y que, y que probamos a nivel continental puede ser adoptado después por, por los diferentes países, siempre con la visión de mejorar el producto final a nivel nacional con, añadiendo los detalles y la, y la, y la experticia nacional para mejorar el, el producto final, ¿no? Eh, y bueno, y este, una de las, lo que, uno de los comentarios que hizo Marinés justo hablando de las dunas en el sur de Brasil y Uruguay y Argentina, este, eh, al hacer el análisis a nivel regional, estás, eh, eh, el resultado que tú obtienes al evaluar un ecosistema en su distribución completa siempre va a ser un promedio de las situaciones regionales o locales de ese ecosistema, ¿no? Entonces, el ecosistema puede estar amenazado localmente o puede tener en algunos sitios focos de, de, que están más degradados o más amenazados, pero al hacer la evaluación de todo, de toda esa unidad, eh, lo que estás eh, obteniendo es un resultado promedio y, y tal vez estás subestimando el riesgo o estás tomando una perspectiva más general del ecosistema, pero estás perdiendo la visión de dónde están, eh, localizados las áreas más problemáticas o de mayor riesgo. Muchas gracias. Sí, efectivamente, como comentaba Marí, Marínez, el, el efecto que en un determinado sector, eh, se puede estar compensando por lo que sucede en otro y el promedio se acaba anulando por esa visión de conjunto, efectivamente. Muy interesante. Eh, muchísimas gracias a los cuatro ponentes. Vamos a hacer una segunda ronda de preguntas. Antes me gustaría recordar a todos los participantes, muchas gracias a todos por participar, que pueden, que no, no duden en incluir sus preguntas, dudas o clarificaciones en el chat abajo. Las dudas o clarificaciones que podamos resolver directamente en el chat las podemos responder allí y las que no se incluirán para poderlas preguntar al final de esta ronda a los ponentes. Entonces, después de esta primera ronda de preguntas hemos tenido una visión general sobre cómo la lista roja de ecosistemas se aplica a distintas escalas geográficas, nacional, nacional y regional. Ahora, esta segunda ronda de preguntas me gustaría dedicarla más bien a la aplicación de los resultados, es decir, una vez que tenemos los resultados desde la lista roja de ecosistemas la utilidad para tener impacto en el terreno. Entonces, tal vez para empezar, Carolina, me gustaría preguntarle si le parece sobre la posible utilización de qué manera la lista roja de ecosistemas puede influir en políticas públicas. Bueno, la lista roja de ecosistemas tiene un enorme potencial de aplicación en políticas públicas principalmente porque produce un resultado de fácil comunicación con la sociedad. Creo que así como la lista roja de especies amenazadas, el abordaje de categorías de amenaza es una estructura que permite una comunicación y permite a la sociedad comprender de manera amplia el significado de este resultado aún sin conocer el método, sin conocer cómo se llegó a este resultado, pero permite una comprensión muy clara de la urgencia y de la categoría de amenaza de los ecosistemas y eso es mucho más importante cuando hablamos del nivel de ecosistemas porque ecosistema es un concepto un poco más complejo de traducir y de comprender en otros ambientes de la sociedad. Entonces, tener herramientas y esta herramienta de la lista roja que permita esta comunicación más fácil es súper importante para la aplicación en políticas públicas que va a estar en un nivel y un ambiente de diferentes áreas del conocimiento y la política y de la implementación y necesita una confianza y una comunicación clara con las personas y creo que por ejemplo en Brasil y otros países también tenemos una lista una definición de mapas de áreas prioritarias para la conservación por ejemplo que son comparables a las key biodiversity areas entonces esta información es súper importante para la zonificación de actividades humanas para la creación de nuevas áreas protegidas por ejemplo y tener esta camada de informaciones sobre la lista roja sería súper interesante para tener más confianza más certeza en este proceso de priorización también para la definición de la evaluación de especies amenazadas también tenemos el proceso que permite entender mejor sobre la pérdida de ambientes cruciales para la sobrevivencia de especies amenazadas que también sería súper importante una integración y un fortalecimiento de esta política y otras muchas más posibilidades de aplicaciones como procesos de licenciamiento y la priorización de acciones de combate a la deforestación por ejemplo y políticas para reforestar ecosistemas también antes que los perdamos por completo sí gracias muchas gracias una amplia batería para elegir la siguiente pregunta me gustaría Andrés preguntarte específicamente sobre la restauración de ecosistemas puesto que la situación de ecosistemas está ganando un gran interés la organización para Naciones Unidas declaró la década en curso como la década de restauración de ecosistemas me gustaría saber su opinión sobre si la lista roja de sistemas puede ayudar a restauración de ecosistemas y de qué manera le paso la palabra a Andrés gracias Marcos yo creo que esto es una pregunta muy relevante pues Naciones Unidas ya de hecho ha estimado que alrededor del 40% de la superficie terrestre se encuentran en algún nivel de degradación entonces pues esta degradación de los ecosistemas está estrechamente ligada con el riesgo ecológico y por esto pues necesariamente la lista roja de ecosistemas viene a volverse o se viene a convertir realmente en un instrumento muy valioso para apoyar y guiar los puestos de restauración mediante la visión de riesgo del colapso ecológico aquí estamos simplemente viendo digamos una de las bases de información que utilizamos para nuestra evaluación nacional en Colombia donde tenemos al lado izquierdo digamos una imagen de lo que pudieron haber sido los ecosistemas antes de la intervención humana y a mano derecha tenemos pues ya grandes áreas intervenidas que están en el mapa indicadas en blanco muchas de estas áreas intervenidas están pues con con procesos de degradación muy grandes todas bajos del suelo algunos muy improductivos y obviamente pues es allí una de las de los aspectos principales donde debemos entrar a pensar bueno cómo podemos recuperar un poco esos ecosistemas entonces pero de todas maneras como la restauración como muchos de otros procesos de gestión ambiental se enfrenta a una disponibilidad de recursos bastante limitados financieramente si sabemos que uno de los grandes problemas es que no hay suficiente dinero por lo tanto necesitamos tener medios para poder identificar áreas óptimas para poder aplicar esos recursos y en este caso digamos de restauración de restaurar áreas degradadas necesitamos saber cuáles son las que pueden tener el mayor retorno ecológico y social posible entonces la lista roja de ecosistemas es un insumo muy importante ya que puede ayudar a identificar áreas prioritarias donde se pueda optimizar el retorno ecológico de la restauración aquí digamos estamos viendo en este caso al lado izquierdo está la digamos el resultado del análisis de la de la aplicación del protocolo de lista roja de ecosistemas que nos indica digamos en los ecosistemas remanentes cuál es su condición de riesgo vemos obviamente que gran parte del país está en colores rojos amarillos naranja de lo que queda que corresponden pues a muchos ecosistemas diferentes como vemos en la imagen del centro pero también podemos al mismo tiempo por el tipo de información que tenemos que les mostrar en la diapositiva anterior mirar dentro de esas áreas que han sido que están en blanco hoy en día cuáles corresponden a ecosistemas que hoy están como en estado de alto riesgo y que de alguna manera se perdieron y esto pues obviamente nos permite tanto la izquierda para poder enfocar cuestiones de conservación pero a mano derecha tenemos también un poco alguna información muy importante para guiar cuáles son las áreas prioritarias desde el punto de vista del riesgo donde podemos implementar procesos de restauración entonces pues obviamente la lista roja nos provee pues el nivel de riesgo de los ecosistemas pero también nos indica localidades donde se encuentran los remanentes con los mayores niveles de riesgo actual que es en la izquierda también entonces como les decía las localidades donde se perdieron estos ecosistemas que hoy presentan los mayores niveles de riesgo a mano derecha pero además de eso la lista roja para la restauración la conservación es muy importante porque nos da digamos información diagnóstica y en eso Emily Nicholson nos mencionaba al principio sobre cuáles son las causas que generaron ese riesgo y las amenazas existentes hoy en día en todas estas áreas eso es digamos una de las informaciones que están debajo de toda esta información entonces podemos la lista roja nos permite tanto recuperar área tratar de ver dónde podemos recuperar áreas pero también cómo podemos de alguna manera mejorar la integridad ecológica de estas áreas ya en esta diapositiva entonces miramos obviamente a la izquierda tenemos el insumo que sería de la lista roja de ecosistemas para poder digamos orientar la priorización de la restauración pero lo que pasa normalmente es que cuando vamos a ir a restaurar allá pues estamos impactando áreas que están utilizadas hoy en día hay personas viviendo ahí haciendo una serie de actividades entonces nosotros de alguna manera tenemos que ver que la restauración no entre a competir de una manera que anule esas intenciones en esos territorios entonces tenemos que buscar con alguna información adicional como no sé el nivel de productividad de la tierra el nivel de degradación de los suelos otros objetivos como de pronto conservar cuencas o mejorar la conectividad ecológica de áreas que están desconectadas hoy en día sabemos que la conectividad es otro componente muy importante hoy en día para digamos generar servicios ambientales entonces a mano derecha ya es no puedo mostrar digamos aquí todo el proceso pero ya son unas áreas donde se priorizó digamos las áreas que serían más aptas para la restauración desde el punto de vista de generar digamos el mayor retorno ecológico y social estas herramientas pues terminan siendo un insumo básico para los tomadores de decisiones donde sobre todo cuando los recursos son escasos y se pueden empezar a producir algo así como portafolios de áreas prioritarias establecidas con la mejor información disponible pues es un poco un ejemplo de cómo podríamos utilizar esto ahí muchísimas gracias Andrés creo que además los mapas ayudan mucho a ver de forma visual de lo que estamos hablando aunque no nos fijamos en el detalle específicamente de las regiones de Colombia pero ver visualmente de qué estamos hablando ayuda mucho muchas gracias me gustaría ahora hacer una pregunta la siguiente pregunta para intentar dar la impresión de que muchos de los ejemplos que estamos aportando hablan sobre la utilización de la lista de los ecosistemas en sistemas terrestres y me gustaría preguntarle Mariner porque sé que su especialidad es en oceanografía y ecosistemas marinos y costeros sobre la aplicación de la lista roja de ecosistemas si puede aplicarse a los sistemas marinos y costeros puesto que son sistemas que todos sabemos que están menos estudiados que tienen menos datos y de qué forma la aplicación de la lista roja de ecosistemas a sistemas marinos y costeros puede ayudar de alguna manera a mejorar su gestión le paso la palabra a Marín vale gracias Marco bueno primero los costeros y los marinos hay una diferencia creo que en los costeros como hemos hecho en las dunas se puede hacer con la metodología que tenemos con los datos que tenemos podemos hacer por ejemplo para los manglares u otro ecosistema que hemos pensado en hacer que es las lagunas costeras y casi hemos hecho esto este de lagunas costeras junto con las dunas bueno por qué digo esto porque en el medio marino porque nosotros estamos viendo los mapas que Andrés nos estaba enseñando no hay mapas no tenemos mapas así con el mismo detalle con el mismo tipo de dato y mucho menos con la escala temporal que necesitamos para evaluar los ecosistemas no además la división de ecosistemas en el mar es un poco más complicada que hacerlo en tierra entonces creo que sí bueno debería ser posible y sí que ayudaría mucho en la gestión de estos ambientes porque como ha dicho Carolina tenemos es una herramienta de comunicación ¿no? de enseñar muy gráficamente lo que está peor y lo que debemos mejorar o restaurar o sea tener la lista roja de ecosistemas para los ecosistemas marinos bajo agua vendría muy 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 bien pero eso hay que pensar bastante cómo adaptar la metodología de este mapeo o utilizar el fondo marino por ejemplo para que se pueda poner en práctica la misma metodología pero en se tratando de costeros como manglares dunas ahí sí que tenemos más más condiciones de aplicar directamente a la metodología como está pero creo que debemos empezar a trabajar y me encantaría empezar a trabajar en esto en la idea de adaptar la metodología para el ambiente marino bajo agua muchas gracias marines esta intervención sobre sobre el mapeo de los ecosistemas me hace preguntarme sobre sobre la la tipología mundial de ecosistemas que ha publicado recientemente la UICN y me gustaría preguntar a José Ferrer que es uno de los autores de los editores de la tipología sobre el uso de si nos puede decir brevemente que es la tipología de ecosistemas de la UICN y de que manera los grupos funcionales que se definen ahí pueden ayudar a describir ecosistemas como en el caso marino que acabamos de hablar o en otro tipo de ecosistemas pasará palabra José gracias Marcos estoy compartiendo ahí brevemente la página web que es como el punto de acceso de la tipología global la tipología global de ecosistemas es un producto de IUCN que fue creado precisamente para constituir un marco de referencia de todos los ecosistemas del mundo y esta tipología incluye tanto los ecosistemas terrestres como marinos costeros también ecosistemas de agua dulce etc y la idea de utilizar esta clasificación es tratar de enfocar los ecosistemas desde un punto de vista funcional y comparar las propiedades de los ecosistemas en base a los procesos que determinan las características sobresalientes de cada ecosistema entonces en esta página nosotros hemos colocado la información de lo que se ha desarrollado de la tipología hasta el momento y las personas cualquier persona puede ir aquí y explorar los diferentes componentes de la biófera desde los ámbitos terrestres marinos etc y en cada caso la tipología global tiene una estructura jerárquica entonces uno va navegando desde el ámbito hacia los biomas funcionales que son estas unidades aquí y dentro de cada una de estas de estos biomas hay diferentes grupos funcionales de ecosistemas que están descritos en bastante detalle y para cada una de estas descripciones se tiene una información básica de la descripción de ese grupo funcional y de los cuáles son los elementos más importantes que lo constituyen y hay algunos mapas que son todavía un poco crudos o indicativos de la distribución que bueno esos mapas hay que desarrollarlos mejor en el tiempo hay que desarrollarlos a mayor nivel de detalle y también compaginarlos mejor con los con los mapas y la información nacional pero para cada uno de estos ecosistemas es importante una de las partes centrales de la tipología es entender cómo funcionan los diferentes elementos cómo están conectados los diferentes elementos de ese ecosistema y estos gráficos que están aquí nos dan como un resumen gráfico de ese funcionamiento de cuáles son los elementos limitantes y cuáles son los procesos que conectan cada uno de esos elementos tanto del medio ambiente de la parte ambiental o abiótica del ecosistema como los procesos bióticos y cómo estos procesos están influenciados por diferentes régimes de perturbación o de estacionales climáticos etcétera entonces la tipología viene a poner todos estos ecosistemas en un marco conceptual comparable y eso la idea es que eso sea la base para expandir las aplicaciones de la lista roja de ecosistemas a todos los ámbitos y básicamente esa es una de sus principales funciones pero la tipología también es un punto de partida para otros análisis que tienen que ver con ecosistemas tanto en la parte de restauración o en la parte de cuantificación de servicios ecosistémicos etcétera Muchas gracias José vamos a entrar en los últimos cinco minutos de tiempo tenemos dos preguntas del público vamos a intentar hacer una ronda muy rápida porque me indican de organización que tenemos que ser muy estrictos con el tiempo puesto que hay otra sesión a continuación voy a empezar por compartir un par de direcciones útiles en el en la pantalla y paso a leer las dos preguntas las voy a dejar de forma abierta a cualquiera de los ponentes que se puede responder la primera es de Wendell sobre si es útil integrar en la evaluación modelos predictivos de cambios poblacionales de distribución por ejemplo de especies clave dentro de los ecosistemas y si es el caso se considera mejor considerar especies diagnósticas o bien dominantes o representativas de los grupos funcionales es decir como integramos ese análisis especies dentro del marco de ecosistemas alguien tiene alguna respuesta rápida por parte de los paneles José Ferrer tal vez con el tema de los indicadores bióticos que acaba de mencionar o alguien más si bueno si realmente la información de los ecosistemas puede ser muy perdón de las especies puede ser muy informativa siempre y cuando las especies que se estén analizando formen parte de eso o sean indicativas de alguno de esos procesos o funciones del ecosistema entonces puede ser por ejemplo tomando en cuenta especies fundacionales que por ejemplo en los manglares tomando en cuenta las especies de manglar en algunos tipos de bosque las especies dominantes dentro del bosque etcétera esa la análisis de esa especie puede ser bastante informativo en ese caso hay un comentario perdón marco si hay tiempo 30 segundos nosotros casualmente en la lista roja de ecosistemas colombianos utilizamos precisamente especies importantes en procesos de dispersión y polinización por ejemplo que son procesos fundamentales digamos para que generen estabilidad en los ecosistemas entonces pues obviamente no tienen una información de todas las especies pero si hay unas especies claves por ejemplo sabemos que en los bosques tropicales más del 80% de las plantas digamos se dispersan y polinizan por animales por aves y por mamíferos sí entonces eso sí es un aspecto muy fundamental muy importante de hecho esto yo creo que es va a permitir integrar mucha información desde la lista de especies de la lista de ecosistemas pero ya pues para no extender efectivamente muchísimas gracias Andrés Carolina Marínez ¿tenéis algún complemento sobre este tema de la utilización de especies para la evaluación de ecosistemas? no solamente agradezco muchas gracias por la invitación fue muy interesante el panel y estamos aquí a disposición gracias muchas gracias Carolina la la segunda pregunta va en el sentido del rol de la UICN para revisar y validar los diferentes resultados que se obtengan a diferentes escalas y por ejemplo una escala nacional obtiene un resultado que puede ser diferente de la escala regional local y los tomadores de decisiones se van a preguntar cuál es el nivel de agraza válido que van a utilizar como nos queda un minuto si les parece voy a responder yo la pregunta puesto que habla del rol de UICN efectivamente la UICN tiene un rol de revisión del proceso de evaluación sobre la aplicación de los criterios sobre si están bien o no aplicados los criterios de la lista roja ecosistemas y si hay una base científica que valida los resultados no obstante hay un proceso de comunicación de los resultados de interpretación de los resultados que tiene que ver con el resultado final con la evaluación final con el nivel de riesgo y también con la interpretación de cuáles son los factores que llevan a este mal riesgo que es muy importante hacerlo por parte de los actores que llevan a cabo la evaluación para facilitar la interpretación de los resultados y la integración en políticas y hay algunos ejemplos muy claros que ponen de manifiesto como facilitar la interpretación de los resultados ayuda a incorporarlo después en políticas públicas pero la UICN tiene un rol en el proceso de la revisión en sí de la metodología si hay algún último comentario rápido por parte de los panelistas para despedirse y si no vamos a dar una última palabra y damos paso a cerrar la sesión Yo diría dos palabritas y es hay que tener en cuenta que como todo es decir no vamos a tener la lista roja de ecosistema estos son digamos productos que tenemos que irnos y eso lo decía José muy bien al principio tenemos que irnos digamos mejorando actualizando integrando entonces a medida que tengamos mejor información vamos a generar digamos niveles una análisis de riesgo mucho mejor pero porque la gente se casa con que ya ve un mapa y dice así es y eso tampoco es así digamos tenemos que tener que ser cautelosos con esta información que la tenemos que ir mejorando pero muchas gracias por la invitación Muchas gracias Andrés Gracias Marco para todos Muchas gracias a todos Feliz tarde Muchas gracias por participar que pase buena tarde Chao Gracias Gracias por ver el video.